En tiempos de desastres naturales como el huracán Eta, se debe de poner en práctica los valores de la solidaridad y el amor al prójimo, asegura el teólogo Jaro López. En estos momentos, en estos tiempos de desastres, de crisis que estamos atravesando los nicaragüenses, sobre todo nuestros hermanos y hermanas de la costa caribe nicaragüense y toda la franja donde está siendo mayormente afectada, es necesaria la práctica de la solidaridad, de la empatía, del acompañamiento, de promover las resiliencias en las personas, en las familias, en las comunidades. Sabemos que estas situaciones nos convocan a todos, a ONGs, al Estado sobre todo, porque está obligado a atender a las comunidades en tiempo y forma. Amor al prójimo y a la prójima, al que está más cerca. ¿Por qué? Porque hoy son nuestros hermanos de la costa, nuestros hermanos que están padeciendo, mañana podemos ser nosotros y todos debemos estar abocados a este tipo de situaciones para ayudarnos mutuamente. Estos son momentos pedagógicos para las nuevas generaciones y para nosotros, para derribar esas barreras, para superar esas barreras que nos han estado fragmentando en la familia, en la comunidad, en situaciones que prácticamente, en vez de unirnos, nos están desuniendo, nos están volviendo frágiles. Las iglesias, independientemente de la denominación que sea, deben ser las pioneras en cuanto a ayudar a las personas damnificadas por el huracán ETA, aseguró el teólogo. A las mismas iglesias que estamos abocados, que están abocadas a atender su mano de ayuda, su mano de apoyo en situaciones de esta índole, en la que todos nos debemos de unirnos. Independientemente de cualquier diferencia que podamos tener en otro ámbito de la vida, estas situaciones de crisis nos convocan y nos hacen repensar nuestras relaciones, nos hacen repensar nuestra vecindad, la cultura, la enseñanza de nuestros hijos e hijas. Porque estas crisis son ciertos que traen mucho dolor para muchas familias, porque hay pérdidas humanas, hay pérdidas materiales, pérdidas de muchas formas. Deben ser momentos también de oportunidades para aprender, para aprender nosotros a que solamente el pueblo ayuda al pueblo. La verdad es que nosotros que nos conocemos debemos estar abocados a ayudarnos y a colaborarnos mutuamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.